Muy bien chicos, entonces ahora sí vamos a empezar nuestra clase todos muy atentos porque tenemos la clase con un amigo que todos los viernes nos viene a visitar, ¿verdad? Él es nuestro amigo querido que nos enseña cositas bonitas, nos enseña nuevos aprendizajes y él hoy día tiene algo que decirnos. Vamos a escuchar qué nos dice, ¿ya? Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy pomposo, celoso, cariñoso, pero hoy día yo estoy un poco preocupado porque yo me había olvidado que era el día del domingo, el día de mi papá oso. Entonces yo le dije a la Miss María, Miss María, el domingo es día de mi papá oso y tengo que hacerle algo. ¿Me puede perdonar usted el día viernes que yo no esté en la clase? Y la Miss María me dijo, ¡oh! Yo también estaba preocupada, pomposo, porque mis alumnos también... Miss, voy a volver a entrar y antes voy a salir y volver a entrar, Miss, porque todo se ha paralizado, por favor. Ok. Entonces, el día de hoy yo no les voy a... no voy a contar parte de mi vida, porque tenemos que hacer algo para papá, ¿verdad chicos? Papá? ¡Sí, muy bien! ¡Sí, pomposo! Mira, justo yo estaba muy preocupada porque el domingo es día del padre y yo me puse a pensar y dije, ¡ay, Dios mío, pomposo está listo para la clase! Pero ahora, pomposo nos cuenta que él también estaba preocupado porque es el día de papá pomposo y papá pomposo se iba a poner como un oso si nuestro amigo pomposito no le hacía su trabajito. Entonces, él nos está diciendo que hoy día va a trabajar con nosotros algo especial para papá. Pomposo, ¿entonces el próximo viernes continuamos la clase contigo? ¡Claro que sí, Miss María! El próximo viernes les sigo contando mi historia del gran oso pomposo. Muy bien, pomposo. Entonces, tú también te sientas, vas a agarrar tu material y vamos a empezar a trabajar para el papá pomposo. No, sus papás de ustedes no son osos, ¿verdad? Sus papás de ustedes son personas. ¿Cómo tú me vas a decir que van a los papás pomposos? Será tu papá nomás el pomposo grande, pero ellos tienen su papá que son personas, ¿ya? ¡Está bien, pero íbamos a ser pomposo y la culpa! ¡Sí, sí, 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 sí. ¿Cuándo vamos a entender, Joaquín? Muy bien, chicos. Ahora sí, yo pedí materiales. Les pedí un cuartito de cartulina, así, ¿verdad? Ahora, ¿qué vas a hacer con tu cartulina? La vas a doblar en dos, doblada en dos. Un cuartito de cartulina, doblada en dos. Cuando tú doblas la cartulina en dos, te va a quedar como si fuera un librito, ¿verdad? Un librito, así, ¿no? O un cuadernito, así. Vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Luego, yo les he pedido, y he mandado también las medidas, las medidas he mandado, y les he pedido así, un rectángulo. Todos tienen su rectángulo. Sí, ¿verdad? Ya. ¿Qué vamos a hacer? También he pedido dos cuadraditos. Era el color que usted tenía, el color que usted tiene, no se preocupe que sea exactamente azul, el color que a usted le guste, el color que usted tenga en casa. Con eso vamos a trabajar, dos cuadraditos. Ahora, ¿qué vas a hacer primero? Vas a agarrar tu cuadradito, y lo vas a mirar como si fuera un rombo. Míralo como si fuera un rombo. No así como un cuadrado, sino como un rombo. Ya, como un rombo. Entonces, lo agarras de acá bajito, y se volvió en un rombo. ¿Qué vas a hacer con el primer rombito? Lo vas a pegar así. Lo vas a pegar así. Mira cómo estoy pegando. Entonces, este es el rombo. A ver, vamos a suponer, agarra tu cuadradito, y dóblalo en forma de rombo. A ver, dóblalo en forma de rombo. Mejor así. Ya, lo doblamos así. Yo ya lo doblé, y lo abro. Ahí está mi rombo ya. Mira, dóblalo, ¿vale? Para que le salga una rayita en medio al rombo. Vamos a trabajar con dos rombitos. Entonces, una vez que ya está mi rombo, ¿qué hago? Esta rayita de aquí al centro, mira, mira tu rayita del centro, lo vas a hacer que coincida con esta parte de acá del rectángulo. Mira lo que está quedando. Pégalo, a ver, pégalo. Pégalo, un solo ladito, un solo lado lo vas a pegar. Yo también voy a pegar aquí, porque yo también voy a hacer mi tarjeta, pero yo le voy a hacer la tarjeta para mi amigo, el señor papá oso, ¿ya? Ah, no, para mi esposo mejor lo hago. Uy, ya me estaba olvidando, ya. Ya, muy bien. Ahora sí. Una vez que ya eché la gomita, voy a pegar así. El rombo lo pego la mitad ahí en el rectángulo. Ya pegué uno. Mira, ya pegué uno. Tú también vas a hacer lo mismo. Ahora agarro el otro rombito, igual lo doblo así, en forma de rombito. Ya está en forma de rombito el otro. Y lo abro. Y también, otra vez, esta rayita tiene que quedar acá, así. Los dos tienen que quedar iguales. ¿Quién me dice qué cosa le he puesto acá yo a este rectángulo? ¿Quién me dice qué podría ser eso que he pegado? A ver. ¿Qué podría hacer vos? ¿Qué podría hacer vos? Los brazos. Los brazos o las mangas, ¿verdad? Las mangas. Vamos a ver. Entonces yo agarro y le echo otra vez, le echo gomita al rombito. Le echo gomita. Y lo voy a pegar. Otra vez lo pego aquí. Ya. Y ya acá tengo las dos manguitas. Mira, cómo se está transformando. Ya tengo dos manguitas, ¿ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya, pero por el otro lado, Javiercito. Voltealo por el otro lado. Por el otro lado, mi amor. Así. Muy bien, así. Muy bien. Ya tengo ahí. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esto. Lo que he pegado tiene que quedar por acá atrás, ¿ya? Esto lo voy a pegar aquí. Mira. Mira, en el centro. Tiene que quedar un espacio arriba. Tiene que quedar un espacio arriba, ¿ya? Vamos a pegar en el centro. Pégalo en el centro bien bonito. Denise. Dígame, Denise. Así, así, mi mamá, mi mamá hizo la cartulina, y esa cartulina de acuerdo de esa, de, así, de comunicación, el, ese recuerdo, ese era para esto. Me di cuenta. He pedido, he pedido medio pliego para el cartel y un cuarto de pliego para la tarjeta. He hecho ahí dos pedidos en el WhatsApp. ¿Ya, mi amor? Sí, pero ya no tengo cartulina. Una vez que ya eché la gomita, ¿qué hago? Lo voy a pegar en mi cartulina. Ya lo pegué en mi cartulina. Mira, ya está ahí pegadito. A ver, muy bien de Alexandro, muy bien. A ver, ¿quién más ya lo pegó? ¿Quién más lo pegó? A ver, dígame vos. ¿Vos? Está apagado, mi amor, tú, tú, tú. ¿La cartulina la doblo para que quede como tarjeta o...? Claro, claro, sí, la doblan así para que quede como tarjeta, la doblan, ¿ya? Muy bien, ya está ahí pegado. ¿Ahora qué van a hacer? He pedido otro rectángulo así, ¿verdad? Tú lo tienes ahí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con este rectángulo? Te voy a mostrar. Vas a agarrar, lo vas a doblar por la mitad. Dóblalo por la mitad. ¿Cómo le hago? Dóblalo por la mitad. Una vez que está doblado por la mitad, ya está doblado por la mitad, ¿verdad? Ahora vas a doblar hacia abajo así. Dejando casi un centímetro, vas a doblar así. Mira, doblas por la mitad y luego doblas así. ¿Ya? Ahora, una vez que ya está doblado, lo abres, ábrelo todo. Y vamos a trabajar con esas líneas. ¿Qué hago? Ahí en la mitad, donde he doblado por la mitad, le voy a echar goma en la parte de aquí abajito. En la parte de aquí abajito le echo goma. ¿Y cómo le tengo que doblar al rectángulo? ¿Rectángulo? Yo estoy en el... A ver, ¿quién me preguntó? ¡Ya mía, Luciana! Luciana, de esto estás hablando. Dóblalo por la mitad primero. Dóblalo por la mitad. Una vez que está doblado por la mitad, vamos a hacer una cosa. Le vas a echar gomita aquí en el centro nomás. Aquí en esta parte de acá. En el centro. Ya está doblado por la mitad. Le echo gomita y lo voy a pegar coincidiendo la rayita de la mitad con la rayita de abajo. Mira, así. Tienes que pegarlo así. Tan solo la gomita va a venir aquí en el centro. Aquí en el centro. ¿Ya? Una vez que ya lo pegué en el centro... ¿Qué no se vale? ¿Qué no sé? Aquí en el rectángulo grande hay una línea. Hay una línea porque tú la has doblado en dos el rectángulo grande. En esta línea te va a guiar para que tú luego dobles... O no importa. Lo puedes hacer un poquito más de la línea. Mira lo que hice. Te voy a mostrar. Las puntitas tienen que coincidir en la línea. Miren. Miren lo que va a quedar. Dóblalo hacia abajo. Ya echaste la gomita. Ya yo tengo ya en mi camisa, miren, ve. Échale la gomita. Mís, ¿cómo hacemos eso de arriba? Así. Vuelvo a repetir. No, dóblalo. Mira, este de Alexandro. Que la... Esto te dé los dos juntos. Que se junten las dos puntitas aquí en medio. Ajá. Muy bien. Y algunos lo están haciendo. Que se junten las dos puntitas aquí en el centro. Mís, ¿pero con cuál forma que hemos hecho? Que se junten las dos. Yo he dado medidas. He mandado los papelitos con medidas. Si tú lo haces sin las medidas, si tú lo haces sin las medidas, no te va a salir. Ya. Mira. Muy bien. Muy bien. Ahora pégalo en tu cartulina. Lo pegas en la cartulina y ya la camisa lista. Ahora sí, de Alexandro. Y yo estoy... Muy bien, Arthur. Muy bien. Ya dos estoy viendo ahí que están... Muy bien. Ya Jaira. Muy bien. Ella lo ha hecho con colores. Está muy bien. Miren, ya tengo aquí. Mís, ¿así? Ajá. Sí. Eso pégalo en la parte de arriba. De tu rectángulo grande. Ya hemos formado una camisa. Aparte, yo les he pedido un rectángulo chiquito, ¿verdad? De colores que tú tengas. Ya no le pongas el mismo color de la prenda. Ya no le pongas el mismo color de la camisa. Esto que sea de otro color. Cualquier color. El color que tengas. Para que pueda distinguirse. Si tú le pones el mismo color de aquí abajo, no se va a distinguir. Una vez que ya tienes tu rectángulo chiquito, ¿qué vas a hacer? Lo vas a doblar por la mitad. Dobla junto conmigo por la mitad. Por el centro. A lo largo, ¿eh? A lo largo. En forma horizontal. Miren, yo ya lo doblé así. Cuando lo abro, queda así. Y cuando lo doblo, queda así. Ya doblé. Ahora vas a agarrar tu tijerita. ¿Alguien puede mirar al escuela? A ver, por ahí hay un micrófono encendido, por favor. Agarras tu tijerita y vas a cortar así en la puntita. Nada más. Lo abres. ¿Y qué tenemos? La corbata. Ah, facilísimo. Acá corto en la puntita la corbata. Lo abro. Ya tengo la corbata. Ya he pegado. Mi camisa ya le di forma. Ahora, ¿qué hago? La corbata la voy a pegar aquí en medio. Aquí en medio. Entre las dos uniones que tenemos, pego la corbata. Para que sea la corbata un poquito más pequeña y poner botones a la camisa, córtale un poquito arriba. Córtale así un poquito. Que nos quede así. ¿Ya? Ahora echo mi gomita a la corbatita que acabo de hacer. Ya tengo la corbata. Y lo voy a pegar entre los dos, entre las dos, miren. Ya pegué mi corbata. Pero queda esto, ¿verdad? Esto queda abierto. ¿Qué hago? Le echo gomita. Échale gomita así. Échale gomita. Entonces yo le echo la gomita. Un poquito de gomita para que cubra la parte de arriba de la corbatita. ¿Le puedo hacer una dornita chiquita en la parte de arriba? Todavía poco a poco, mi amor. Poco a poco. Un ratito. Vamos poco a poco. No, como lo que sostiene la corbata. Por eso. Al final le vamos a hacer. Primero vamos a hacer todo el armazón de la corbata. Tienen que pegar en su cartulina. Yo estoy trabajando en la cartulina pegada. Miren, ya hice la corbata. Ya pegué esto de acá y esto de acá. Ah, muy bien. Felicitaciones. Qué bonitos trabajos, de verdad. Muy bien. Una vez que ya está esto así, ahora sí viene lo que tú vas a decorar lo bonito. Si tú quieres, agarras tu plumoncito delgado o un lapicerito y vas a hacer, todavía tenemos tiempo, vamos a hacer rápidamente, espérate, yo voy a buscar por aquí mi plumoncito delgado. Sí, mi. A ver, ya, pégalo. Tienes que, procura mi amor que sea de otro color en la corbata, ¿ya? La corbata tiene que ser de diferente color. Ya, yo voy a trabajar ahorita con mi palapicero negro. Muy bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a ponerle puntitos o rayitas al borde del cuello de la camisa. Ahorita te voy a enseñar cómo lo vas a hacer. Puedes hacerlo con el color que quieras, ¿ya? Para que sobresalga y nos demos cuenta que es, mira, mira cómo quedó el mío. ¿Ves ahí los puntitos que le he puesto? ¿Ves? Así también ponle los puntitos al cuello de tu camisa, ¿ya? Puedes ponerlo con un color, yo voy a poner con rojito, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver mejor. ¿Ves a sentir cómo hacer la corbata? Ay, mi Joaquín, Joaquín, Joaquín. Ya, vamos a ver. Ya le puse con el plumoncito más oscurito, entonces ahí puedo ver mejor. Miren, chicos, ya lo puse así más clarito. ¿Ves ahí cómo están los puntitos en el cuello? Entonces, dígame, Javier. Mis, ¿cómo se llama? ¿No puedo poner puntitos acá? Ahí le vamos a poner botoncitos. Corta con tu tijerita pedacitos redonditos de papelito. Por eso también he pedido papelitos de colores que tengas ahí junto a ti. Yo acá tengo... Mami, unos pedacitos de colores. De colores. Para botoncitos. Para botoncitos. Vamos a suponer, yo le voy a poner para que resalte. Aquí tengo yo un colorcito. A ver, tengo por acá pedacitos. Y yo tengo botones. Pero que sean los botones de la proporción de la camisa. No me vaya a poner usted un botón gigante. Si tienes botones chiquititos, puedes pegarle botones chiquititos. No hay problema. ¿Ya? Pero como yo no tengo botoncitos, entonces, ¿qué voy a hacer? Agarro, hago así. Miren, he doblado uno, dos, acá me salieron cuatro. Un rectángulo lo estoy doblando en cuatro. ¿Y qué voy a hacer? Con mi dedito... ¿Y cómo se hacía la corbata? Con mi dedito, pongo en el centro y voy dando vuelta. Voy dando vuelta, así despacito, y hago un circulito, así como cuando hacíamos en el aula los circulitos. Muy bien. Ahí ya me salió un circulito. Son unos botones medios modernos porque no son totalmente redondos. ¡Miren, yo tengo estos botoncitos! Sí, es un paciente. El que tiene... Ya, a ver, pégalo, a ver, si te queda bien, pégalo, mi amor. Ya. Muy bien. Algunos que tienen botoncitos les están poniendo botoncitos. Yo como no tengo botoncitos, agarro y le pego aquí abajo. Miren, abajo de la corbata, les voy a mostrar cómo lo voy a hacer. Abajo de la corbata vamos a usar cuatro botoncitos, nada más. Cuatro circulitos, ¿ya? Empiezo a pegar yo mis botones. Miren, ya pegué uno. Ya pegué uno, así pégalo. Uno. Ahora le pego otro más. Y para que nos dé apariencia de botón, les voy a explicar qué le vamos a agregar, ¿ya? Les voy a explicar ahorita qué le vamos a agregar. Van dos botones. Y de repente hasta tres nomás creo, ¿ah? Porque la camisa no es muy grandaza, es pequeña nomás, ¿no? Entonces no le vamos a poner muchos botones, sino el papá ya se va a demorar mucho en abotonarse la camisa. Ya tengo mis tres botones. ¿Estás mirando? ¿Sí? Ahora, en medio vas a hacer algo. ¿Y cómo se hacía la corbata? La corbata, hijo, es... Vamos, te voy a explicar acá. Tienes así, mira, 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 Joaquín. Mírame, Joaquín, por favor. Tienes aquí un triángulo. Lo doblas en dos. Lo doblas en dos. Así. Muy bien. Bien, agarras tu tijerita y mira, aquí en la punta, cortas así y quedó la corbata nada más. ¿Ves? Lo achicas un poquito para que no sea tan larga. Ahí está tu corbata. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya pegué los botoncitos, agarro un lápiz o un plumoncito que ustedes tengan, que no sea muy grueso, y vas a hacer... ¿Quién es? A ver, Aiko, dígame, Aiko. ¿Quién es? Sí, sí. ¡Ah, excelente! Muy bien, muy bien. Está bonito también, Aiko, está muy bien. Excelente, está bien el tamaño de su botón. ¿Qué es así de corbata? Miren, yo ya le puse unos puntitos al papelito y parece que fueran botoncitos. Bueno, ya hicimos la parte de adelante de nuestra tarjeta. Cuando tú abras, tu papá va a encontrar algo que tú aquí le vas a dedicar, ¿ya? Pero vamos a continuar. ¿Ya está listo esta tarjeta? ¿Usted me queda la corbata así? Es al revés, Joaquín. Tienes que cortar al revés. Mira, tú estás por... Mira, Joaquincito. Mírame. Mira, Joaquín, mira aquí. De la punta... Joaquín, mírame pues para que puedas ver. De la punta del papel cortas hacia arriba. No cortes adentro, sino hacia arriba. Mira, ¿ves? Ya, como si fuera un banderín con punta. Una vez que ya tengo listo mi camisa, entonces agarro mis plumones. Agarra tus plumones y con tu letra bonita que tú tienes, vas a poner... ¿Ya? Vas a poner... Aquí arriba, porque arriba hemos dejado un espacio. Vas a poner... Feliz... Día... Papito. El que por X motivos, papito no está por ahí, le pones feliz día abuelito, feliz día tío, o lo que tú quieras ponerle. ¿Ya? Muy bien, entonces le pones ahí, feliz día, papito. Mira, mira cómo va quedando nuestra tarjeta. Feliz día, papito. ¿Ya? Y ya tú luego le puedes decorar con lo que tú quieras. Tú le puedes poner corazoncitos, le puedes poner bolitas. Ahí está. ¿Por qué te corto por dentro? ¿Cómo, hijito? Por dentro, entonces lo tengo que cortar. La puntita es de la punta hacia arriba. De la punta hacia arriba, mi amor. No hay nadie en casa que te pueda guiar. Ya, ahora mira. Ya, ya está ahí. Una vez que lo tienes... Mi amor, así está bien. Ya, mi amor. Mira, a ver, enséñale a mamita, mira. Una vez que está así, mira, Joaquín. Una vez que está así... Ya, échalo así como yo lo tengo, Joaquín. Ponlo así como yo lo tengo. Joaquín, ponlo así. Ya, agarra tu tijera. Agarra tu tijera. Vas a cortar de aquí, de esta puntita hacia arriba. La parte doblada está abajo, ¿verdad? La parte doblada está abajo. A ver... Ahí está. ¿Ya ves? Pero ese es un corbatón, ¿ah? Muy grande. Tienes que hacerlo un poquito más chiquito, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya he puesto yo feliz día, papito. A ver, lo estás poniendo ahí. Miren, ya salió nuestra portada de tarjeta. ¡Qué elegante! Es una camisa para que tu papá se ponga en este día. Y la hemos hecho bien fácil. Ya lo aprendieron a hacer. ¿Mis, si te puedo decir algo? Dígame, hija, dígame. Porque aquí tengo unas tarjetas de mi cuna jardín y yo lo quería copiar así. Denicita Preciosa... Lo puedo poner, eres el rey, así como dice papito, eres un rey. Denicita Preciosa, usted le puede poner lo que gusta, pero acuérdese que estamos haciendo un nuevo trabajo. El aprendizaje de la cunita jardín ya pasó, ya estamos en segundo gradito, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Entonces ya tengo aquí feliz día, papito. Ahora, una vez que ya está la portada de mi tarjeta, abro mi tarjeta y aquí tú le vas a escribir a tu papá lo que tú desees. O a tu tío o a tu abuelito le vas a escribir lo que tú quieras. A ver, yo le voy a escribir, le voy a poner hoy día a mi papá, le voy a poner... A mí, porque tú dijiste a tu esposo. ¿Perdón? Dijiste, te le dijiste a tu esposo. Todos están hablando y no les escucho porque no están respetando. Ah, que yo le iba a escribir a mi esposo, ¿verdad? Muy bien, entonces le voy a poner. ¿Qué le pongo? A ver, a ver, le voy a poner... Pero le voy a poner como si fuera mi papá, ¿ya? Entonces le voy a decir, papito querido. Usted escríbale lo que quiera. Yo estoy escribiendo más o menos para que tengan un ejemplo. Pero usted póngale lo que su corazón le quiere escribir. Ahorita les enseño lo que yo estoy escribiendo. ¿No, no se me hagan? ¿No? ¿No se me hagan? Vamos a ver la hora. Todavía tenemos. Mis, yo le estoy agregando algo que ya tengo. Muy bien, hijito. Agrégale, agrégale, Artur. Mira. Muy bien. Él está poniendo los lentes a su papá y su sombrero ahí. Muy bien. Y también le puse como un triangulito, lo que sostiene la corbata, algo así. Muy bien, muy bien. Si tú quieres, también le puedes poner un bolsillo a la camisa. El que quiera, corta un pedacito de papelito de otro color y le pones su bolsillo ahí a la camisa. Muy bien, Boris. Qué bonito. Efraín también me mostró hace unos momentos. Muy bonitos trabajos, chicos. Ya seguimos trabajando. Y le ponemos la fecha. La fecha del día domingo. ¿Qué día va a ser el domingo? A ver. Veintiuno. 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 Ya. Veintiuno. Veis. Veinte. Miren lo que yo le he escrito a mi papá. Miren lo que le he escrito. Miren. Le pongo ahí. Papito querido, papito amado, llévame al cine y cómprame una entrada. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Yo ya le escribí. Pero tú no le vas a poner eso a tu papá. Tú ponle lo que tú quieras. Papito querido, papito amado, compro un pollo a la brasa. No sé. Lo que tú quieras. Papito, te quiero mucho. Papito, estás en mi corazón. Lo que tú quieras escribí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, miren qué bonita nos está quedando nuestra tarjeta. Yo voy a agarrar un pedacito de papelito que tengo por aquí y le voy a hacer un bolsillo a mi camisa. Si tú quieres, también lo puedes hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces, yo corto también un cuadradito pequeñito midiendo que... ¡Excelente! Esto le quedó a mi camisa. Un cuadradito y le voy a poner su bolsillo a mi camisa. Cuando pegues el bolsillo, escúchame, si lo pones, vas a pegar tan solo los costados y la parte de abajo. La parte de arriba no le eches goma para ver si le ponemos un pañuelito. Mira, le pegué el bolsillo a mi camisa. Miren, 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 ya tiene bolsillo. ¡Ay! Qué bonita mi camisa, qué elegante para regalarle a mi papá, ¿no? Y si yo quiero, agarro otro papelito de otro colorcito y voy a cortar un triángulo chiquito. No, un rombito chiquito, pero un rombito larguito. Vamos a ver. Corto ahí y corto acá. Miren, miren lo que hice. Miren esto que he cortado. ¿Están mirando? ¿Sí? ¿Qué hago a esto? Le voy a echar un poquito de gomita en la parte de abajito y qué voy a hacer, lo voy a poner en mi camisa, en el bolsillo de mi camisa. ¡Miren! Miren, tiene su pañuelo ya. Lo puse ahí, lo puse donde no tiene goma y ya tiene su pañuelo. ¿Ya? Muy bien, chicos, qué bueno. Bueno, en unos momentos más, ustedes tienen que terminar su tarjeta. Esta es una tarjeta por el Día del Padre que lo estás haciendo tú con mucho amor, con mucho cariño, ¿ya? Y me vas a ver, me vas a mostrar luego, me vas a mostrar cuando yo les diga que ya vamos a terminar, me muestras lo que has escrito para tu papá y me muestras cómo lo estás decorando, ¿ya? Para ver qué bonito trabajo estás haciendo. De repente tienes por ahí papel de brillo, de repente tienes otros papelitos, no lo sé. Tú vas acomodando ahí, pero ya nos salió una linda camisa para papá, ¿ya? Muy bonita la camisa para papá. Y acá adentro le escribes tú lo que quieras a tu papá. Listo, ya tengo mi tarjeta para el Día del Padre, ¿ya? Ya tengo mi tarjeta para el Día del Padre. ¿Qué vas a hacer con esta tarjetita? Esta tarjetita se la vas a dar el día domingo. A abuelito, a papito, al tío, a quien esté contigo, que nos da amor cada día, tú vas y la entregas. Los que su papito va en el día sábado, le entregan el día sábado. Entonces, hoy día, Pomposo nos ha cedido un espacio para poder trabajar la tarjeta del Día del Padre. ¿Y qué dice Pomposo? Sigan ustedes trabajando. Muy bien, chicos, mis felicitaciones. Su tarjeta está muy bonita. El próximo viernes les cuento mi historia. Gracias, Pomposo. Muy bien, chicos. Gracias, Pomposo. Nos estamos viendo hasta el día lunes. Que Dios los bendiga. Pásenla bonito con su papá, con su mamá, con el tío, con el abuelito. Los quiero mucho. Eso, terminen su tarjetita y la guardan para darle a papito. ¿Ya? Que Dios me los cuide mucho, chicos. Nos vemos. Sigan trabajando. Chao, chao, chao. Chao, chao. Los quiero. Chao, chao.